Largaron el premio Dancer Beauty. Salen muy juntas, trata de hacer la delantera, el número 1, Victory in the Sun. Saca un cuerpo de ventaja sobre el 2, Glen Annie. Al pesco es abierta, lo viene haciendo el 4, Sleeping Dream. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones, el número 1, Victory in the Sun. Medio cuerpo de ventaja sobre el 4, Sleeping Dream. A dos cuerpos viene avanzando el 2, Glen Annie. A medio cuerpo viene avanzando en la cuarta posición, el 9, Perfect Bob. Más abierta, gana terreno el número 10, Florentina Amada. Dejan atrás la señal de los 900 metros. Con el número 1, Victory in the Sun. En la vanguardia marca el camino, pequeña ventaja sobre el 4, Sleeping Dream. Pasan por los 700, parte final del codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, con lucha en la vanguardia. Acá, Vixa, acá, Vixa. Por dentro el número 1, Victory in the Sun. Pequeña ventaja sobre el 4, Sleeping Dream, que la viene emparejando. Más abierta viene atropellando el 2, Glen Annie. Por dentro se viene desempeñando el 3, Brick the Tech. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Rigor del látigo, el número 1, Victory in the Sun. Mantiene ventaja sobre el 4, Sleeping Dream. En larga tropezada va resueltamente a buscar la vanguardia. El número 2, Glen Annie. Desde el fondo carga el número 11, Royal Sun. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Y continúa la lucha en la vanguardia. Por dentro pasa a comandar el 7, Intercatch. Pocos metros para el disco, sin por el 7, Intercatch. Con apreciable ventaja. Y cruzaron el disco.